¿Qué es la reacción de la sociedad? Porque mira, tanto en un caso como en otro, hay un común denominador, y yo lo escribo el día de hoy en una columna, en donde la sociedad ya se negó a participar en estas farsas. Y se negó no comprando los billetes de lotería que se suponía los militantes de Morena y todos aquellos que votaron por la llegada de esta administración. Saldrían a comprarlos de manera rápida y solicitos, y no se dio, y no se dio tan es así que el gobierno tuvo que hacer todo esto que acabas de describir y que es una verdadera farsa ridícula, para hacer la famosa rifa. Pero también la sociedad se negó a participar en esta consulta, que es una consulta ociosa porque el Estado de Derecho no amerita una consulta para su ejercicio. No se debe de pedir permiso para aplicar la ley, sino simplemente el presidente tendría que asumir la responsabilidad que asumió de hacer cumplir la Constitución y poder juzgar a los expresidentes con los que tuviera un expediente abierto y con las pruebas sólidas suficientes para iniciar un proceso judicial. Entonces, creo que la sociedad se dio cuenta ya de esto, y esto a mí en lo personal me anima mucho en términos de la sociedad civil organizada, porque ya hay una muestra de hartazgo de todo este esquema de distracción política, y que no tiene otra finalidad más que no hablar del presente. Todos y cada uno de estas acciones que has descrito de manera muy puntual, al final tienen un objetivo, y el objetivo es seguir hablando del pasado y de los errores del pasado, que, suscribo, fueron muchos y muy graves, y que deberían de ser castigados, ya no discutidos, sino castigados en un proceso judicial formal. Y todo esto con el objeto de no hablar del presente, Lilia. Esta administración lo que no quiere es hablar de su presente, del presente que significa la crisis en la que el país está en este momento inmerso, y de los escenarios terribles que estamos previendo que se darán a lo largo de los siguientes años. Y yo creo que la sociedad ya se percató de esto, y a mi juicio esa es la buena nueva. Una sociedad que dice ya basta a este tipo de distracciones, una sociedad que dice ya basta que me falten al respecto a mi inteligencia, y una sociedad que dice hay problemas serios sobre los cuales hay que pensar y discutir. Eso para mí es lo verdaderamente relevante. Si tú te percatas, en este momento, por ejemplo, a pesar de todas estas distracciones y todos estos juegos, los medios de comunicación han estado haciendo presente signos que denotan la magnitud del avance en la crisis económica. Por ejemplo, los empresarios están señalando que de las 250 mil pymes que habían señalado que la pandemia había cobrado, no obstante la apertura de la economía, ya van a 320 mil pymes cerradas, que no es posible ya su reactivación porque quebraron ante la falta de apoyo gubernamental, y prevén que para fines de este año se habrá llegado ya a las 500 mil pymes pues inhabilitadas ya como comunidades productivas y por tanto generadoras de empleo. Entonces, en ese sentido, creo que con estos datos, con datos internacionales donde nos siguen diciendo, oigan, cuidado, la OCDE nos acaba de decir que aumenta el grado de crisis para el país según sus previsiones, y asevera que llegaremos a una pérdida de crecimiento de un 10% del PIB a fin de año, cuando su previsión hasta el mes de mayo había sido de menos 7%, bueno, ahora llegaremos al menos 10%. En ese sentido, creo yo que la sociedad empieza a reclamar el discutir ya el presente, y dejarnos del pasado, porque además el discutir el presente no implica no actuar en relación al pasado, solamente que ahí se tendría que tener la decisión, la virilidad política, permítanme usar esta expresión para no usar otra, y para que el gobierno actual emprendiera acciones contra los presidentes, exactamente, y emprendiera realmente las acciones correspondientes a los expresidentes, no necesita consulta, con que abra una carpeta de investigación con suficientes pruebas y dé curso a la judicialización del proceso, los expresidentes podrían estar sentados siempre y cuando tengan las pruebas, y no es defensa de los expresidentes, yo como cualquier otro mexicano, quisiéramos que aquellos que se beneficiaron del mal uso de los recursos públicos, lo paguen ante un juez, pero eso no, no está para que estemos discutiendo nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, estamos hablando de una crisis económica que en el mejor de las previsiones va a costar un sexenio, en el que empecemos una recuperación real, porque como tú decías, como tú decías, el propio crecimiento planteado por el secretario de Hacienda para el siguiente año, no será realmente de un crecimiento, si es que se alcanza, no será realmente de un crecimiento del 4%, será apenas una recuperación de un 4% de lo perdido, y así nos iremos los siguientes años tratando de recuperar lo perdido, y recordar también que cuando pasa esto del coronavirus, ya teníamos una economía en recesión, no podemos argumentar que la crisis económica que estamos enfrentando es producto estricto de una crisis mundial epidémica, cuando esa crisis llegó a México, nosotros ya habíamos perdido nuestro crecimiento económico, entonces, sí creo que es una buena noticia, yo al menos así la asumo, el que la sociedad ya dijo basta a este tipo de cosas al no participar en el engaño, de ambos ejercicios publicitarios. ¡Gracias!